Ya nuestro comandante presidente nos ha dado la instrucción también de comenzar esta semana con una jornada masiva de creación de pedevalitos allá arriba, en el cerro arriba, barrio adentro, como lo ha ordenado nuestro presidente, para fortalecer. Y estamos realizando para ello, estamos estructurando todo un sistema donde hayan grandes centros de acopio que le van a distribuir a centros de acopio parroquiales y esos centros de acopio parroquiales con los consejos comunales organizados, con las bodeguitas que ya existen en el barrio, nosotros a través de nuestra red pedeval vamos a asegurar que esas bodeguitas tengan el acceso a todos estos productos y le puedan precisamente llevarle al pueblo en esos sectores el acceso a todos estos productos sin ningún tipo de especulación. Por eso es que lo queremos desarrollar con el pueblo organizado, con los consejos comunales organizados, con las UCHE, con los CLP, para que sea el pueblo como siempre ha sido, como lo decía mi comandante Chávez, que Dios lo tenga en su gloria, solo el pueblo salva al pueblo. Y por eso es que mi comandante presidente, mi comandante Nicolás Maduro, está haciendo mucho énfasis en lo que es la creación de los estados mayores regionales, político, militar, social, donde se articulen todas las estructuras regionales en cada uno de los estados para que todos nos convirtamos en vigilantes.